¡Penguines! 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 ¡Me odio el zoo! ¡Necesito una estaca! ¡Momento! ¿De verdad? ¡Momento! ¡Bueno! ¡Me acercaste! ¡Juline! ¡Estúpida! ¡Penguines! ¡Penguines! ¡Aquí está, Penguines! ¡Penguines! ¿Qué pasa? ¡Claro! ¡En qué sentido has molestado! ¡Ja! ¿Cómo os gustaba la夏a? ¡Lasasas! Son tan tontas. Un momento, tía. 50 patadas es lo que voy a... ¡Ja! Patada voladora. Supongo que tengo que ir ahí a los de los reptiles. Que es de donde han salido las tías estas. Pero... Quiero estacas. Jungle. Hay muchas puertas aquí. Demasiadas, quizás. Ahí no pone nada. ¿Qué suena, tío? Viene un tormentón. Pues nada. No veo estacas, tío. Ni estacas, ni viene nadie. Vamos pa' acá. Hola. Obviamente es por aquí, porque estará aquí las tías. Venga. Abrid. ¿Qué tarda? Bueno. Ay, dios. Mi cabeza. Ahí, 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 ahí. ¡Ja! Te acordé todo el rollo. ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ja! 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 Esta puerta es cerrada. Necesito encontrar una llave de equipamiento. ¿Siempre venís de dos en dos o qué pasa? ¿Qué haces, mujer? ¡Hala! Y sigo con dos estacas, tío. ¡Eh! ¡Viene sola! ¡Muerta! Hay muchas puertas. ¿Nada? Vamos a entrar para la última. El shield de Rey no puede ser tocado por las manos mortales. Leave este lugar. No lo más caliente que he recibido. ¿Y qué es con las personas y las barreras mágicas en esta dimensión? Debe que realmente quiere proteger algo. Vale. ¡Eh! ¡Botiquín! Es lo que necesito para todos esos nicks y escrapas. Y, ¿sabes? Los muertos mortales. ¿No se puede interactuar? ¿No se puede interactuar? ¿Nadie? ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? ¿O es el tío de ahí dentro? ¿El de la barrera? ¡Eh! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cinco! ¡Excelente! No, tú nunca puedes tener más o menos estos. ¡Hola! Se pone a decir todo y yo no me entero de nada. Deja de protegerte, estúpida ¿De dónde viene? ¿Ah? No es malo, no es malo en todo ¿Qué estás mirando? Hay que estar atacando a una muchacha, pero es que no puedo correr más Déjala Déjalo Ha muerto, da igual No aportan nada Ja, ja, ja ¿Qué muerto? Un momento Ya está, ya Ya la tenemos por aquí ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito? No me suenan más, tío Pero vienen del cielo, tío Me da que llueven Son como lluvia Pero al menos no me ha servido para nada No es bebida, por Dios Vale No te protejas Ay, claro, me tenía que escupir antes de... De mi vida, tío Y me da la azul Todos Uy Eso me matará, supongo ¿Para mí? ¿Y se lo guarda? Me Uy, una llave Me apuesto que es por una puerta Pues supongo yo Quiero subir ahí ¿Hay algo? No No Bafi, bueno Aquí llegabas, pero Bueno Si tú lo dices, mija Pero yo Nada ¿Querés la cazadora, tío? ¿Que llegas? No hay nada más aquí, ¿no? Y habrá que venir más adelante, seguramente Cuando eso no nos mate Claro Voy a morir ¿Es una gracia que los bampinos tiran fuego? Es que no tiene sentido Que tengan arma, papá Pero fuego ¡Oh, está detrás de aquí! ¡Oh, está detrás de aquí! ¡En toda la cara! ¡Sí! ¡Socí no! ¡Fueno ¡Oh, está detrás de aquí! ¡Oh, está detrás de aquí! ¡No hay nada más allá! ¡No hay nada más allá! ¡No hay nada más allá! Esto está haciendo un paseo Por comparación con el de Willow Acababan dos pasos y ya venían vampiros Aquí puedo ir yo, tranquila Vienen como por tandas Por zonas y tal, y ya está Pero aquí estoy ahora yo, tranquilita Sin nadie Otra vez ¿Y a patada? Por el otro lado a lo mejor Cuando te pone eso es que hay un candado O algo así, será por el otro lado Te oigo Las patas puedo adorar Bueno, las pone aquí Toda la face Eh Nada, nadie Aquí vine Pues acaso Porque hay tantas puertas Se debería poder coger Slayer, ¿eh? Slayer, sí, soy yo Toma Ahora tengo la llave Así que... Tengo la llave Es su gemela Idéntica Que esa mujer Deja la madre Ha muerto Como son unos estúpidos Tío, yo me lo había protegido No me fastidia Me lo había salvado Antes Y esta tía es que no sale corriendo Se queda aquí Porque es tonta ¿Qué? Son gorilas Son gorilas Son... Vale, mueren Solo a golpe No hay que clavarles nada Tío ¿Qué hacían los gorilas aquí? Los reptiles No hay nada ¿Puedo romper todos estos cristales Que por aquí No sé con libertad No hay nada, tío Qué triste Yo pensé metiendo cositas ahí Sorpresitas, ¿no? En todo Esto es raro No Ah Ah Pala Tras a comer Pala Muere Muere Uh Se me están gastando Bastante rápido ¿Eh? ¿Y se guarda? ¿Eh? Muere ¿Cuál es lo siguiente? No 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 Si Si No No Estaba No No manic No No Lo No No Se acerca un tormentón Voy a probar una cosa antes de avanzar más Ahí te puedes subir Pero bueno No quieres Vale Mi coche Esto es lo mejor de todo Vale Te vais a estar dando, esto está más que muy tranqui, dubi, dubida ¿Por qué se hace ruido? Toquillas Toquillas Seguro que esto es para aquella zona que estaba electrificada ¿Várpulas? Qué raro, siempre las várpulas, puedes manipular No va a ser ruido Vale Está cerrado por el otro lado ¿Está cerrado por el otro lado? ¿Qué? 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 Polines Que tengo una pala, colega Supongo que no la tengo Eso fue casi fácil Esfera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecita Se puede abrir Reliquia ¿Está todo aquí entonces, no? Voy a comprarme algo de eso ¿De igual ya no viene nadie? Pala Tío No es justo Hay que pasar ¿Me puedo usar esto? A ver Quiero... ¿No? En fin No tienes muchas ganas de subirte a los sitios, ¿eh? No sé Es que se me hace raro ¿Aquí? Venga Tío ¿Por qué suena así? Que esto es muy raro Lá No Por fin Ya está Jolines, tío, lo que me gusta Nada 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 No sé si digo que si no venía nadie Me cojo cosas nuevas, viene gente No sé de dónde Vale Hay que bajar Pero no vino nadie, ¿no? Aunque vi la voz Ah, era tú ¿Vas la misma voz? No sé si ¿Qué es yo? ¿Por qué? de nuevo que voy a amato de tan rápido ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a quemar las manos. Jajaja, como los huertos del Roy. Ah, es que me muero. Un momento. Llego a comerse palazo sin tomarme el botiquín. Y hubiera muerto aquí. Vamos a ver. Que te puedes quemar tú también, estúpido. Pero cuantas estacas viajas todavía. Oh. Acuario. Qué guay. Las abrilas siempre están donde no deben. Que chulo. Serán pesos cristales mueres, no? Buffy. Están usando algún tipo de spell para preventarte de alcanzar el torso de Cassandra. Tienes que encontrar algo para protegerse de sus ataques. Vale, Willow. Que no sé cómo me está viendo. Ni nada de esto. No sé por qué sabes lo que está ocurriendo aquí. Ahí. Vale. No sé. Tienes que encontrar allí. Tienes que encontrar allí. No, no, no. No, 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 no... No, no, no... No, no, no no, no. Lo electrificado Creo que he dado una vuelta estúpida Estaba como en plan No, es que no me vea Bueno, va Aquí Aquí es Obviamente tenéis que estar Aquí tengo algo que hacer Dios, eres tan bicho ¿Ese soy? Toma, el pecho No, me electrifica un poquito Me agranda A ver Venga Te subí a bien Te pongas boba A ver Mira, otra cosa de esa Otra más No me hacía falta Vale Intuyo que esto que he cogido es lo último Pero normalmente los videojuegos Va de tres en tres la cosa Tres reliquias Ahora ya puedo quitar el escudo Matar a aquel vampiro Chumbo No, no 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 He terminado el juego del hombre de Cromañol y parece haber generado una potente magia. No sé qué hará. Oh, invisibilidad. Seguro que Willow no lo hace. Bueno, invisibilidad media, porque la pala... Bueno, aparte de que se te ve. La pala es maravillosa. Una pala viene a por ti. Pero eres un vampiro normal. Pensé que eres un superpoderoso. Para mí, sé lo que sé. Escudo africano. La pala que dice que tiene propiedades mágicas. Debe hacer algo genial. Seguro a algunos largos serios para mantenerme de hacerlo. ¿Qué pasa con la seguridad alrededor de aquí? O sea, ¿estoy tonta o qué me pasa? ¿Vengo por el mismo sitio? ¿Por aquí o por aquí? Eso sí ya. Por aquí. Yo qué sé, yo intento todo, por si acaso. ¿Qué pasa con la seguridad alrededor de aquí? Es que no sé. ¿Está todo hecho ya? Si viene gente por aquí, por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ponerle el escudo ese porque aquí había un tío que me mandaba fuera. Va a ver, escudo africano. Wakanda! Ahora sí, ¿no? A propósito de matarte Adiós Giles? Oh, por favor Make it ripper Crap Yes You're shocked, are you? Look at you, useless little top All the gifts of power being the slayer offers And the best you can do is the hurt little puppy dog eyes No, this isn't you This is alternate reality, Giles Right Well, you're Giles is a prat Always talking like he's got an apple up his ears All right, ripper Bring it on This is Levita, eh? Like a Nianca Oh, don't go I don't want to I don't want to Hitter tier Gold is at Toma, es la gorila ¿Eres el del medio? No, eres una copia Es que ahora no sé quién es el del medio Porque me desorienté con el gorila Tío Mira para el techo, va, Figen En el techo no hay nada ¿Eres este, no? Sí, toma Ay Ay, sí, sí ¿Ya está en plan, me lo tomo o no? Sí, me lo tomo El del medio Ay, ay, te doy, te doy No Fue un error, quería darle a aquel, el del medio ¿Qué? Ay Mata a tu propio gorila Tanto vueltas y vueltas Ahí No dasle a ninguno, se veía un montón de gente ahí Ridiculous Eras tú, pero auténtico ¡Ay, ay, ay! ¡Que me muero! Porque a los malos finales Siempre le da por el fin Que no hay otra cosa en el universo ¡Ay! ¡Ay, ay! En el medio ¡Ah! ¡Ven! ¡Ay! ¿Qué te puede ver? Son las copias y todas las sombras Ahí ¡Porra! Quiero agua Si no me podrás quemar ¿Eres tú o qué? ¡Ah, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡No huyas! No sé, tío Ya no sé cuál es el hombre No lo vamos a ser, tío ¡Eres tú! ¡Se nos ha quedado unida! ¡Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe! ¡Un golpe, un golpe, un golpe! ¡Un golpe, un golpe! ¡No, no! ¡Se me escapa! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Good night, Ripper! ¡My Giles might have an apple up his ass But at least he ain't pushing up daisies Cassandra's torso Now that's gross I feel like I'm in medical school So